¿Qué tal chicos y chicas? Sean todos bienvenidos aquí a su canal. Canal de máxima positividad chicos. Y hoy nos encontramos aquí en la majestuosidad del bosque de Chapultepec con una familia muy peculiar de patos. Y es una maravilla. Está lloviendo. Es una maravilla en este caso aquí en una mañana muy hermosa en la Ciudad de México. Bastante increíble. Vean nada más que hermosa está la lluvia. Hay un frío muy rico. Y que nos invita en este caso a estar tal vez en la casa cómodos o tal vez salir y hacer ejercicio y romper el día a día y los esquemas del mismo. Y de hecho lo cual pues el día de hoy tan lluvioso, tan maravilloso, tan hermoso tenemos unas frases elocuentes a lo que es la lluvia chicos. Y unas frases muy ad hoc a este a esta cuestión de la lluvia. De hecho lo cual sin más preámbulos vamos a ellas. Sin lluvia nada crecería. Aprende a amar a las grandes tormentas. Esas tormentas que a veces llegan a nuestra vida y que nos orillan a ser diferentes y en ese caso estar aquí en el ahora. En ocasiones la lluvia me reconforta porque sé que no es la única que en ese caso expresa un llanto y ahora así como a veces yo pues también en ese caso sé que el cielo lo hace. Y pues bueno, ¿no? Eso me reconforta bastante. Y chicos, también tengo otras frases también muy buenas. A veces la lluvia es un llanto en un día triste. Una frase muy buena también. Y sin lluvia no hay flores, chicos. Chicos, yo los dejo. No se puede compartir aquí en redes sociales. Cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes en la caja de comentarios. Así que todos tengan un día excelente. Maravilloso. Y nos estamos viendo por aquí. Gracias por llegar aquí. Que tengan un muy buen día, noche, tarde. Bye, bye. Bye.